Atención, porque hace unos días Luis Jara lo tira como en broma y dice yo la quería para mi hijo. Pero esta vez ha sido aún más concreto en la cámara de intrusos y lo confirma todo. Preciosa. ¿No ha venido o sí? No, esta semana no. ¿Por qué no habrá venido? No, no tengo idea. Oye, dicen por ahí que sería la nueva pareja de Carol. No creo. La tengo reservada para mi hijo. Pero Carol podría haberse adelantado. No lo sé. ¿No lo sabe? Subo una foto con ella celebrando su año en el programa. Sí, pero no tengo antecedentes. No le pregunté a Carol. ¿No? A lo mejor mañana en poco. Pero ya verás que es lo más lindo que hay. Fueron juntos el cumpleaños de Carol, sí. Pero con tu hijo no... ¿No llegó mayor en la próxima? No le pregunto cosas personales a mi hijo. Pero te ríes nomás porque me dijiste al principio que la tenía reservada para él. No, no. Es una broma totalmente inocente. ¿Me gustaría tenerla a lo mejor en la familia? Me encuentro preciosa. Buena onda. Que ponle eso, cabros jóvenes, que no piensen en la familia. Todavía tienen 30 años para salir con quien quieran. Pero primero Jara y después Lucero. O primero Jara para siempre. Ella es una mujer libre de elegir. Clarito Luis Jara. O sea, reconoce, Natalie, que finalmente su hijo salía con ya de la mamá. Oye, me encantaron las declaraciones de Luis Jara porque igual le tiró un palito. ¿Y qué sentido? Sí, porque dijo, no, pero si Yeranka fue con mi hijo al cumpleaños de Carol, o sea, servicio de utilidad pública, si usted va a ir al compañero de Carol, no lleve a la persona que ama. O la persona de la cual usted está impresa, porque ese Carol es súper rápido, impresionante. Es con esas amigas que le presentan el pololo y te lo quieren comer. No, pero es que esa amiga hay que identificarla y no hay que tenerla más amiga porque un día te la van a hacer con el pololo, con el marido, hasta con tu papá. Es verdad, pero en todo caso, en este caso, no sabemos si ellos tenían una relación, quizás simplemente eran amigos, quizás el hijo de Lucho Jara le había mirado que Linda le invitó al cumpleaños de Carol. Pero más allá de eso, yo veo una actitud distinta de Carol. Primero, yo no recuerdo en su relación anterior que él haya publicado una foto con esa pareja. O sea, nosotros nos habíamos enterado, sabemos que iban a algunos lugares públicos juntos, que publicaban fotos en el mismo lugar, pero por separado en Orlando y en los viajes. Pero en este caso, él publica una foto con Yabranca, reconociendo el año en que están trabajando juntos. O sea, no solamente reconociendo la amistad, sino que potenciando su carrera. O sea, lleva un año con nosotros en mucho gusto. Y eso cuando una persona se preocupa también de tu vida laboral, es porque hay un interés quizás más profundo. No solamente quiere algo, no sé, algo superficial, sino que quiere que te vaya bien. ¿Crees tú, Mariela, que con esta chiquilla este cabro se nos va a aceptar? Yo creo que la Nathalie es tan buena y es tan tierna que lo único que me gustaría es que encuentre un hombre tan bueno como ella también. Porque es tan inocente como se le ocurre a usted que este hombre va a estar preocupado, mire que por el futuro laboral. Mire que es bueno que se sienta bien en el equipo. No, pues. ¿Y por qué lo hace? Karol Dan está ahí nomás buscando y disparando para todos lados porque está soltero, porque sabe que tiene un encanto, que es chiquitito pero empeñoso. Entonces le opciona. Esto es más, más poquilloso. Ahora, ¿sabes qué? De hecho, es más chiquitito que Michael. Sí, es mucho más bajito que Michael. Lo que te iba a decir es que yo vi a un Lucho Jara, fíjate que un pichindo lío. ¿A ver? No sé, a mí me tinca que tiene que tener la escoba en la casa, fíjate. ¿Por qué? Porque claro, imagínate el hijo de Lucho Jara diciendo, pucha papá, ¿y qué pasó con la yadranca? ¡No! ¡Es verdad que está saliendo con el caldo! ¡Pero creonado con papá! ¿Te das cuenta o no? Yo fui con ella el cumpleaños. Oye, dame el número de el caldo. Quiero llamarlo, cállate, córtala. A mí me dio la impresión, no sé si están de acuerdo conmigo, que como que estaba más sentido con yadranca que con caldo. Pero sí, por eso te lo digo. Porque dice como... Bueno, ella es libre, ella es libre de hacer lo que quiera. A lo cual le sirve de contenido. A lo cual le sirve de contenido, porque lo han hablado ahí al aire. Estoy esperando el momento, porque hay dos cosas. Primero, decir que me encantó donde dice, ella es libre de elegir. Porque justamente nosotros somos la que tenemos el sí. Siempre. Segundo, me gusta mucho, y me llamó la atención, donde él dice, pero no ha venido, fíjate. Al matinal. No ha venido al matinal. Por lo tanto, yo estoy esperando el momento. Quiero ese momento. Se adranca desfilando estupenda, con su cuerpo trabajado, regia, estupenda. Y el carol ahí mirándola. Baviando. Y ahí que se genere toda esta cosa. Y hay uno que es el que me preocupa. ¿Quién? ¿Quién? Otra vez el que lo va a mirar por la tele. El hijo de Luis, pues. No, pero lógico, porque ahí es como, mi padre me está rompiendo el corazón con esta cosa. Es que me vas a molestar. Pero es que eso le pasa por... Es verdad, pues. Fue molestando en la buta. Eso le pasa al hijo de Lucho por no hacerle caso. Por no hacerle caso. Lucho le dijo, le dijo a su hijo. Llámala. Mañana. Oye, tú ya sé lo que pasó acá. Ya caché, ya caché. ¿Qué pasó, Kata? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la vez? Mira, acá los luceros tan transfugas, tan transfugas, tan transfugas. No. Y como nunca quiere reconocer a su mina, como tenía la otra, también en su cumpleaños, le pidió, por favor, le pidió como cinco. Por eso. Le pidió, por favor, al hijo de Lucho Jara, que fuera con Diadranca para que pensaran que era su pareja. Ah, es la idea, Kata es capaz. ¿Por qué? Sí, pues. Te lo dice una transfugas. Oye, ¿quién no la ha hecho? ¿Quién no la ha hecho? Yo lo haría. Oye, ¿qué sonrías? Hoy yo al niño le veo cara de ilusión. A ver. El niño ahí, no sé cómo se llama el hijo de Luchito. Es periodista. Luis Felipe, mira, se llama Felipe, como mi marido. Por eso que no. Tiene carita así como de ilusión, está como cancherito al lado del otro, tiene toda la postura al lado del otro. Sí, ahí hay un consejo que dar. No saquen las fotografías con un vaso de alcohol en la mano. ¿Por qué no? Pero eso es como una energética. Yo no tengo muchas fotos sin un vaso de alcohol en la mano. No, eso es vodka con energética. No, es agua con limón. Agua con limón. Es un cantado como el papá. Agua tónica con limón. ¿Qué pasa más? El niño tiene el dedito parado porque algo quiere decir. Yo no quiero dejar pasar el ojo de catapulido. Porque creo que dentro de tu teoría, que tú lo hablas, además lo dices, lo hablo desde la experiencia, básicamente. Es verdad. A mí me parece que hay un hecho bastante importante porque si nos vamos a la teoría de la cata, que no es nada de tan loca, tan rara. Estamos hablando de pedirle al amigo que sea tu cortina de humo. Estaríamos hablando de una infidelidad en ese caso de parte de Carlos Lucero. No, yo no estaba en pareja en ese tiempo porque no que invitó incluso a estar en tal cumpleaños, ¿te acordáis? Es que según lo que nosotros sabemos... No tiene verdad ni paz ni paz, doctor. Si hablamos del cumpleaños del Sushi, en esa época él estaba con la chica anterior a la Fran. Claro, la anterior a Fran Vicili, que también estaba en su cumpleaños. Que era una chica que ahora es embajadora de varias marcas, que efectivamente a ella... Le sirvió de Valentina. Le sirvió Valentina, muchas gracias, Nati. Entonces, me parece que ahí estaríamos, a pesar de que él nunca la ha reconocido y que en ese cumpleaños también existió un mini escándalo. Recordemos que a Valentina no la habría dejado ir al sector VIP, la habría tenido como alejado de otros invitados, que también la ha tenido un poquito oculta. Entonces, no es mala la teoría en ese caso de la catapulido. No podemos dar fe de que es así, no tenemos la información. Pero como teoría es muy invalida. Es que, ¿sabes qué? Yo a este cabro ya lo tengo cachado. ¿A quién? ¿Cuál de todos? A Carlos Lucero. Es súper tránsfuga. Pero en el sentido como amoroso. Mira, yo a mi edad había conocido gallos medios tránsfugas, pero este ya se pasó. Pero no, tránsfuga suena fuerte. No, porque yo sé que... Es picaflor. No, es que más que es picaflor. Porque, mira, invitar a todas las ex, a las actuales, a las futuras, decirle a algunas que no entren al VIP, a las otras sí, que una tiene una pieza por acá, a la otra por acá, que el buen... Perdón. Que el gallo pasa de una pieza a otra, etcétera. Yo siento que no. Yo siento que es de los que no cierra ciclo. Vamos a ir a un tuit, justamente, mi querida Nathalie Chilet. ¿Qué es lo que nos dice Laura Guerra? Laura Guerra dice, me encanta la calma y sabiduría con la que Claudia cuenta un cagüín. Dice, tanto revuelo con Carol y la modelo. La semana que viene tendrá otra y la siguiente tendrá otra. Laura, se te ve la tanga. Pero déjame la oportunidad de que se me amore. Estamos hablando de un carrete, entonces como que me prendí un poco. No, pero con respecto, yo creo, yo creo que tanto esfuerzo, o sea, ya sí, si va y se mete entre medio de esta relación, de amistad, de Luis Felipe, el hijo de Luis Jara con Yadranca, y se acerca a ella, publica fotos, cosa que él en su vida pública es bastante cuidadoso. Súper. Entonces, yo creo que quizás va a durar más de una semana y ojalá así sea, porque por lo que, por ejemplo, en la foto ella se ve súper contenta y la veo apoyada en su hombrito, así como relajada, confianza. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, lo otro es que se hizo leso, pero espérate, algo pasa, algo pasa. ¿Qué pasó? Hay un tuit de una intrusa que nos confirma algo que Michael Roldán ya había dicho. A ver, Michael, por favor, léelo. Vamos a leer el tuit de Vanessa Aza que dice, vi a Carol con esa niña el día domingo en el templo Baha'i. Los vi caminar de la mano y también besó. Gracias, Vanessa. Oye, tremendo tuit que tiene que ver con la nota que nosotros mostramos, donde efectivamente ambos estaban en aquel templo, donde distintas personas nos decían que ellos estaban muy cercanos, muy coquetos, de hecho. Y acá este tuit viene con una información adicional que habla de besos en ese lugar. Si es verdad este tuit y si Carol tiene, no sé si decirlo en la azadilla, pero se besa en público con... Ya adranca. Ya adranca, muchas gracias. Significa que efectivamente le genera un clic distinto al de las otras chicas. Porque Carol es un tipo inteligente, un millennial, que sabe que todo el mundo está con el celular, que lo pueden grabar o que lo están viendo. Entonces, me parece que también hay que darle el punto de que a lo mejor sí se está enamorando. Michael Roldán no hizo nada cuando lo grabaron en el aeropuerto. No fue y dijo, oye, pásame esa cosa. Pero Michael Roldán, un tipo inteligente, dices tú... ¿Hablas de mí? Sí, porque no... No, hablando en serio, yo necesito encontrar, por favor, esto es una urgencia... ¿Servicio de utilidad pública? Servicio de utilidad pública, necesito encontrar al técnico de sonido que estaba ahí abajo con Carol Lanzas. Por favor, si tú me estás mirando, contáctame, porque necesito urgente. Yo también. Tengo un problema con el cable. Tengo un problema con el cable.